buenos días amigos y amigas de las mil caras hoy antes de empezar quiero desear feliz día de las madres a todas las madres que están aquí en españa que es donde estoy yo en este momento y donde está mi madre así que muy feliz día de la madre hoy te quiero hablar de un tema muy interesante que da para reflexionar mucho yo escucharía el vídeo hasta el final para hacerme una composición de lugar de lo que quiero decirte decía buda o le atribuyen a buda que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional estás pensando que le pasa a jairo que ha empezado muy filosófico qué reflexión podríamos sacar de aquí pues bueno el dolor es el dolor es decir si tú te das un golpe si tienes un dolor en la cabeza o ese dolor es lo que es si cae un rayo en tu casa y la casa se destroza eso es inevitable que puedes hacer con eso eso es opcional eso sí que puedes tomar decisiones en cómo aceptarlo en cómo buscar la vida y sí que a veces sentimos que el mundo se nos acaba que hay esto es mi vida es una todas esas cosas eso es normal y humano pero el sufrimiento es opcional esto que quiere decir pues que cuando te pasa algo lo que sea en tu vida lo que sea hay gente que es capaz de decidir no sufrir demasiado incluso con cosas que tú dirías que locura no fallecimiento un familiar cosas así puede de que esto que estoy hablando hoy estés diciendo se enloqueció este se ha vuelto loco este tío que está diciendo si mira todo lo que me pasa lo sé y no creas que a los demás no nos pasan cosas pero pero que se puede hacer algo con ello es evidente y uno puede perpetuar la desgracia seguir dándole vueltas y eso o puede intentar buscar abrir otras ventanas esa sería una buena metáfora abrir otras ventanas para mirar otras posibilidades y ver en otras direcciones uno pensaría yo es que tengo exclusión múltiple es que me puede pasar cualquier cosa cierto cierto esa es la verdad pero pero en ti y es la esencia de este vídeo en ti está el decidir en mí está el decidir voy a vivir con con estas circunstancias que están pasando a mi alrededor con esto que me está pasando voy a vivir o voy a estar todo el día todo el día centrándome en esto que me ha pasado hay y si un día me pasa es muy importante distinguir distinguir entre las cosas que nos están pasando realmente si tú te das un golpe y te sale un moratón aquí eso es algo que ha pasado si tú piensas y si un día me pilla un coche lo más probable es que la vida te pille un coche y eso lo hacemos mucho las personas con esclerosis múltiple sé que esto es algo que nos resulta difícil de entender de procesar lo sé pero pero si tú te fijas en tu alrededor hay muchas personas que en una situación similar la enfocan de una forma completamente diferente hay gente y es un ejemplo que a mí me encanta hay gente que llega a mayor que llega a mayor me refiero 75 85 años y le ves pleno feliz y a lo mejor están unas circunstancias económicas y demás muy regulares y sin embargo hay otra gente que uno diría si lo tiene todo y esa gente es infeliz siempre está protestando siempre está renegando siempre está insatisfecha eso es lo opcional eso es lo opcional uno puede perder el trabajo no hay gente que que se hunde que se entrega a la bebida y que destroza deja de que se destroce su vida etcétera y hay gente que en esa misma circunstancia exactamente en la misma como nos pasaría a nosotros exactamente en la misma circunstancia se rehace crea cosas busca nuevos trabajos busca nuevas opciones desde bueno bueno pues con este ejemplo sería muy parecido a lo que nos pasa a las personas con esclerosis múltiple si te acuerdas hay un vídeo en este canal de elvira que es una persona que tiene esclerosis múltiple primaria progresiva que está en silla de ruedas y que obviamente tiene ciertas dificultades muy importantes en su día a día mi experiencia personal lo que me viene bien a mí es vivir el día a día pensar en el pasado no lo pienso además como algo negativo y algo que he perdido no 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 es algo que he disfrutado sabes el lado positivo decir ostras he podido andar he podido hacer un montón de cosas he podido ahora las hago de distinta manera y a lo mejor no todas pero otras cosas y tú ves ese vídeo del vida y te transmite una energía unas ganas de vivir un esto es lo que me ha pasado si he sufrido si me ha dolido obvio pero pese a eso y con eso además hago una vida soy feliz con mi hijo soy feliz con mi marido soy esa es la decisión que ella toma el irse sobreponiendo y esa es la decisión que yo tomo cada día yo tengo de mi esclerosis múltiple tengo mis dificultades obviamente pero en que me centro me centro en en la vida en qué voy a hacer hoy en es decir evito poner toda mi atención en el sufrimiento tú estás diciendo que esto no es que mi vida también ese sería el dolor del diagnóstico de del que no puedes caminar como te gustaba de que has tenido que dejar el trabajo lo que sea ese sería una situación que te ha provocado dolor y uno puede reponerse a ello no digo como siempre os digo no digo ni que esto sea fácil ni que se consiga en un día ni nada y si necesitas apoyo con eso te puedo ayudar recuérdalo escríbeme y te comento que podemos hacer bueno pues tú decides puedes decidir cómo gestionar esas cosas que te están pasando por eso digo que el sufrimiento es opcional porque nosotros tenemos la posibilidad de retomar esas cosas hasta cuando sigo teniendo secuelas si yo tengo mi pierna izquierda hecha mierda con perdón de hace años y que me fijo no busco otras formas no entonces el dolor cuando yo fui consciente de lo que estaba pasando en mi pierna eso me produjo un dolor después que decidí no sufrir decidí aprender entender mi vida con esas pequeñas dificultades que tengo digo pequeñas porque claro uno se compara con otras personas y evidentemente yo tengo unas dificultades pequeñas que son las mías y son las que afectan mi vida claro como la tuya sean las que sean ya sé evidentemente que esto que digo no es fácil y que muchas veces nos suena como este que está hablando en cualquier caso yo lo he conseguido y hay muchas personas que conozco que también con esclerosis múltiple y con otras cosas que yo diría que son incluso peores pero bueno pero bueno y ya para terminar muchas muchas gracias por estar ahí recuerda recuerda que puedes unirte al canal que puedes colaborar de que te debes suscribir para que te lleguen los avisos de las de las eso es completamente gratis además y lo puedes compartir puedes hacer lo que quieras y recuerda que tenemos en marcha el proyecto iron bram para investigar especialmente las formas progresivas de la esclerosis múltiple para seguir abriendo ventanas para las personas que tenemos un diagnóstico de esclerosis múltiple progresiva para seguir abriendo ventanas y posibilidades de investigación así que muchas gracias como te digo por estar ahí y puedes opinar lo que quieras respecto a este vídeo espero verte la próxima semana hasta luego y Gracias por ver el video.